En esta copa, Sofía es el auspiciador oficial del tercer tiempo. Auspiciador de los que ya no tienen angustia, tienen hambre. De los que no son pecho frío. De los que se adelantan. De los que juegan para el equipo. Y de los que terminan un partido y comienzan otro en la parrilla. Auspiciador oficial de los que se juntan. En Sofía se confía. Y ahora en Este San Juan, busca tu pack sanjuanero y disfrútalo.